Good morning, Daza. Aquí está Miguel Lala. Ya sé que me miró under the weather, have been, pero ¿qué creen? Anoche antes de dormir estaba leyendo y estaba leyendo el libro de John Wooden y me inspiró su papá. So, su papá les leía a los niños cuando estaban niños poesía. Y yo siempre he escrito poesía, pero a mí se me hizo como algo como nuevo para mí. Que un padre le esté leyendo poesía, porque sí, sabemos de padres que leen las historias que regularmente se leen a unos niños antes de que se vayan a dormir. Entonces, se me hizo muy interesante que les estuviera leyendo poesía. Y entonces se me ocurrió, yo tengo cientos y cientos de poemas escritos, pero no tengo para niños. Eso se me ocurrió. Voy a escribir un libro de poesía para niños, pero intelectual. Como, por ejemplo, tu baby es un baby todavía, apenas nació, pero tú todos los lees estos poemas que yo voy a escribir. ¿Por qué? Porque son palabras, son cosas que los niños tienen que escuchar desde que son babies. Como hemos escuchado muchos comerciales, a un baby no se le tiene que hablar como un baby. Y mi, 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 ¿y cómo está mi baby? No se tienen que hablar así, porque así se desenvuelve el cerebro. Así se les desenvuelve el modo de hablar. Le tienes que hablar a un baby normal, cantarle normal. Entonces pensé, ¿qué hubiera sido yo si me hubieran dicho palabras que me inspiraran o cosas que de verdad se necesitan para el futuro? Muchos de estos niños no tienen el apoyo de los padres que les estén diciendo esas cosas positivas y buenas de que crean en sí mismos, de que pueden hacer lo que ellos quieren. Bueno, eso es lo que se va a tratar mi libro. Ya tengo el primer título, ya ayer escribí el primer poema. So voy a seguir escribiendo. Y yo pienso que quiero hacer como mi release date del día que saque mi libro. Es el día que tenga baby. Uh, falta mucho. No, voy a pensarlo. A lo mejor saco el libro antes porque ¿cuántos años me falta para tener baby? Sí, pero estoy entusiasmada y me encanta el primer poema que ya le escribí para el libro. No para mi baby, para todos los babies. So ahí estén al tanto. Suscríbanse, comenten, comparten. Lala. Arriba la vida.